¡Suscríbete al canal! Bueno, les contamos a la gente que este es un video, un material que se va a emitir mañana en la noche en el Centro Cultural Leonardo Fabio. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad nosotros hicimos, yo vine antes de ir a la gira y en esta oportunidad nos acompañó Lucas Ortiz, que le hizo todo un registro videográfico de toda la gira y vamos a poder compartir con la comunidad de Río Cuarte, con la comunidad de la zona, un pequeño, pequeño registro de lo que fue esta gran experiencia para Abriendo Surcos y para la comunidad de Río Cuarto. Lo interesante de esto que hace Lucas es que en realidad hace un registro de lo cotidiano, de esta vivencia cotidiana de las manifestaciones artísticas, ¿no es cierto? Exacto. Lucas hizo un registro en la parte de las actuaciones, los momentos previos, lo que pasa, digamos, atrás. Del escenario. Claro, los momentos en que estamos en el escenario bailando, los momentos en que por ahí de lo cotidiano, en esto de, bueno, del almuerzo, de la cena, de qué pasa cuando aquí, cómo compartimos con los otros países, porque estuvimos con más de 40 países en los tres festivales, entonces la idea es como mostrar, es súper pequeño porque estuvimos casi de un mes, así que la idea es compartir con toda la gente que quiere ir para poder mostrarles el video de lo que pasó. Bueno, Lara y Eugenia son protagonistas de lo que ha sido esta gran movida cultural y artística que las ha llevado al extranjero. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido? En realidad, bueno, por mi parte fue todo un proceso. Nunca pensé llegar a semejantes lugares como son Chipre y Turquía y el hecho de que Abrindo Surco nos diera esta posibilidad es una locura. Poder compartir, como decía Eugenia, con más de 40 países, esto de, por ejemplo, compartir escenario, compartir en un mismo hotel que vos te subís al ascensor y escuchás tres idiomas diferentes, la verdad que es una locura y nos hace crecer como personas y como artistas. Es una cosa muy loca. Sí, yo creo que la experiencia es única. Es una experiencia que está igual en que todo el mundo tenga la posibilidad de compartir con otras culturas porque yo creo que es algo único. Yo no lo puedo explicar con una palabra cuánto significó el viaje para mí. ¿Qué es lo más valioso que se trajeron de la experiencia? Desde el momento previo en que se enteran que van a viajar hasta el regreso. ¿Qué se rescata? Son muchas cosas. En realidad, yo por mi parte rescato lo interpersonal y el hermoso grupo que se armó desde el primer momento hasta el final, que en realidad ahora seguimos siendo un bello grupo que compartimos un montón de cosas y que eso. Yo creo que también, de acuerdo con Lara, esta idea de compartir, que a veces se ve tan lejano el compartir con otras culturas y que a veces es difícil de entender hoy en día. Es como que por ahí a veces se escuchan problemas y que con el arte y con nuestro idioma, con nuestra forma de ser, uno puede lograr muchísimas cosas y estar en contacto con otras personas que también son únicas y valen muchísimo. Mañana en la noche a las 20 y 30 se emite este video documental. Inviten a la gente. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Con qué se van a encontrar entonces? Reiteremos. Sí. Bueno, invitamos a toda la comunidad de Río Cuarto y la zona a que nos acompañen en esta presentación de este video documental, que va a durar entre aproximadamente 20 y 25 minutos, donde van a conocer un poco la experiencia que tuvo Abriendo Surcos y diferentes artistas de la zona, que tuvimos la oportunidad de compartir con gente de Adelia María, de Achiras y del Paco Arral, que también le mandamos un saludo enorme. Fue grande la comitiva, ¿no? Sí, éramos 30 personas, 28 personas, pero ese fue el grupo que viajó atrás y siempre apoyándonos. Estuvo todo Abriendo Surcos. La ciudad de Río Cuarto, por eso también es importante que estén, que puedan compartir y ver lo que nosotros vivimos. Sí, un pequeño grupo de Río Cuarto, formado con otros artistas de la zona, logró y llegó y queremos también devolverle algo a la comunidad. La presencia de Lucas Ortiz no fue arbitraria, ¿fue a propósito para preparar este material? Sí, sí. ¿O se aprovechó el registro que él hizo en el momento? La idea es siempre en estos viajes tener, que sea un grupo, digamos, que tenemos bailarines, músicos y gente que también pueda grabar y recordar estos momentos para después poder compartir con qué implica un viaje de estos, porque por ahí uno piensa, bueno, es un viaje de vacaciones. No, el viaje es un proceso muy largo y que cuesta mucho, implica a veces dejar un montón de cosas. Entonces la idea es poder, desde el primer momento que empezamos con los ensayos, que fueron prácticamente en marzo o por ahí, desde ese momento Lucas y Carlos Hales y otras personas que también estuvieron acompañándonos viajando, puedan empezar a grabar, a tomar y capturar estos momentos, hasta el viaje, inclusive. Dejar un registro para contribuir a nutrir la memoria de nuestro pueblo, en definitiva, ¿no? Bueno, chicas, muchísimas gracias. Ha sido un gusto contar con la presencia de ustedes aquí, bueno, y que la gente responda, que se sume a esta propuesta. Sí, y que también le queríamos invitar, si querían conocer un poco más de la propuesta de Abriendo Surcos, que tenemos una página en Facebook, que es Abriendo Surcos, y en Instagram, que es Abriendo Surcos Oficial. Así que si quieren conocer un poco más, también hace poquito volvieron nuestros compañeros del ciclo juvenil de Perú, así que estamos muy, muy felices. Abriendo Surcos, una entidad que ya tiene muchos años de trayectoria en la ciudad de Río Cuarto, muy reconocida por su trabajo prolijo, la verdad que, bueno, es un placer tener la presencia de bailarinas aquí en el estudio. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Gracias, ¿eh? 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 Gracias, ¿eh?